Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este vídeo en el que vamos a hablar de si las imágenes reales, las imágenes influyen en las clasificaciones de Google, en el SEO. Y es que en más de una ocasión me he encontrado con gente que tiene una página web o que quiere que le haga una página web y no quiere poner imágenes suyas o imágenes de su local. Yo qué sé, les da vergüenza que aparezca su cara en la página web y no quieren aparecer o por el motivo que sea, tampoco quieren que aparezca imágenes del local desde el que trabajan, de su oficina, de su lugar de trabajo. Entonces hay que poner imágenes de bancos de imágenes, seguro que todos conocéis páginas web como Pixabay o como Pexel, bueno, estos bancos de imágenes que nos ofrecen fotos gratuitas que podemos utilizar en nuestra página web. También hay bancos de imágenes de pago. Pagas por utilizar una imagen y tú la puedes utilizar en tu página web o si quieres, yo qué sé, poner un anuncio en una revista y que aparezca esa imagen, la puedes utilizar. Bien, imágenes de bancos de imágenes, que se llaman así, y las puedes utilizar. Entonces, hace unos días, bueno, no, estos días, estoy leyendo este artículo en el que se habla precisamente de esto, de si utilizar imágenes reales o imágenes en stock tiene consecuencias en las clasificaciones de Google. Y vamos a ver qué dicen en este artículo. Pero antes de empezar, te invito a que entres en mi página web, fernandospegel.com y te apuntes a mi lista de correos, porque todas las semanas estoy enviando consejos de marketing y deseo para que la página web de tu empresa y tu ficha de Google Business Profile aparezcan mejor clasificadas, las vea más gente y puedas conseguir más clientes. Además, si te suscribes ahora, te voy a dejar un pequeño regalo que te va a ayudar a que tu empresa tenga una mayor visibilidad en Google. Te dejo el enlace por aquí arriba y también en la descripción del vídeo para que puedas ver este hasta el final y luego, cuando lo cabes, ir a la descripción, haces clic en el enlace y te puedas suscribir. Pero bien, vamos a ver qué dice este artículo. Y en primer lugar, lo que dice es que en el sector de la salud han observado que, incluyendo fotos reales, las clasificaciones mejoran. Mencionan un ejemplo de una empresa del sector de la salud que utilizaba imágenes de stock, cambiaron estas imágenes de stock por imágenes reales y la clasificación mejoró. Pero ojo, esto no sucede en todos los casos, porque también dicen que hay otros casos en los que cambian esas imágenes en stock por imágenes reales y la clasificación no mejora. Así que igual, no pasa absolutamente nada. Incluso, incluso, hay casos en los que mencionan que han cambiado las imágenes de stock por imágenes reales y han perdido posiciones en Google, en los buscadores. ¿Y por qué pasa esto? Pues lo achacan a la calidad de las imágenes. ¿Y con esto qué quiere decir? ¿Qué conclusiones sacan? Bien, pues llegan a las siguientes conclusiones y que yo también pienso. Y es que lo mejor es utilizar imágenes reales. Yo creo que cuando vais a crear vuestra página web, o si ya la tenéis, es mejor que utilicéis imágenes reales en lugar de imágenes en stock. Y si os da vergüenza salir vosotros en vuestra página web, no pasa nada. Y además la vergüenza os dará solamente los primeros días. Luego ya, cuando os acostumbréis a ver ahí vuestra cara en la página web, ahí en grande, lo primero que tiene que aparecer es vuestra imagen, pues os acostumbráis y no pasa nada. ¿Y por qué? Pues porque mejora mucho la experiencia del usuario. Vosotros imaginaos que vais a cualquier negocio, entráis en su página web, y aparecen imágenes de personas que no son ellos, que son otros, o de supuestos clientes que se ve claramente también que son imágenes de stock. Seguramente que hayáis entrado en páginas web y aparecen imágenes de personas. Y yo, por ejemplo, vivo en España y veo las imágenes de personas y digo, pero si es que estas imágenes se ve claramente que son estadounidenses, que las han cogido de un banco de imágenes, por ejemplo, de Norteamérica, y se ve claramente que no son clientes reales. Entonces, esto puede afectar a la percepción que tiene el usuario de nosotros, porque claro, él quiere ver a personas reales. O ya no os digo nada si es en el sector de la salud. Es precisamente el ejemplo que se menciona en este artículo, que al cambiar las imágenes en stock por imágenes reales, mejoró. Si entramos en una página del sector de la salud, por ejemplo, en una clínica de cirugía estética, en una clínica dental, bueno, en estos sectores, y nos aparecen doctores salidos de bancos de imágenes, en vez de el doctor real, no queda bien, la confianza, pues, se tambalea. Queremos ver al doctor real, al que nos va a hacer un implante dental, al que nos va a retocar la nariz, bueno, al que nos va a hacer lo que sea, que vayamos allí, pues queremos ver su cara. No queremos ver a una persona sacada de un banco de imágenes. Entonces, es preferible las imágenes reales. Ahora bien, ¿qué pasa? Que estas imágenes reales tienen que ser de calidad, al menos para Google. Según lo que se menciona en este artículo, así es. ¿Por qué? Porque en el caso de que sean de mala calidad, de que la imagen sea de mala calidad, aunque sea real, es probable que las clasificaciones bajen. Y tiene toda la lógica del mundo, porque, vale, está muy bien poner imágenes reales, pero si son de baja calidad, también, también se va a resentir la experiencia del usuario cuando vea las imágenes, que son de baja calidad, no le van a gustar. Entonces, dos cosas a la hora de subir imágenes a nuestra web. En primer lugar, lo ideal es que sean imágenes reales. Si son imágenes de personas, que salgan nuestros trabajadores o nosotros, si estamos allí atendiendo al público, y si son imágenes, pues, de un establecimiento, de nuestra oficina, de nuestra tienda, lo que sea que tengamos, también imágenes reales. Pero importante, de calidad. En el caso de que las imágenes no sean de calidad, entonces, es preferible seleccionar fotos de un banco de imágenes, nos vamos a un banco de imágenes, seleccionamos las fotos que se adecúen a nuestra empresa y ponemos esas imágenes. ¿Por qué? Porque si vamos a subir imágenes reales, pero no van a ser de calidad, a Google no le va a gustar, probablemente nos vaya a penalizar en sus resultados, vamos a aparecer más abajo, y de cara al usuario, tampoco queda bien que entre el usuario y vea una imagen, yo que sé, pixelada, amorosa, que no se vea bien, pues queda mal. Entonces, en ese caso, mejor utilizar una foto de un banco de imágenes. Y como os digo, esto es algo que me pasa a menudo. Entro en páginas web, me encuentro que tiene fotos sacadas de bancos de imágenes, se lo comento a la persona y me dice que no, que no quiere poner imágenes reales, no le gusta aparecer en su página web y prefiere poner fotos de bancos de imágenes. Bueno, pues si hacéis esto en vuestra página web, que sepáis que pasa esto. Lo preferible, imágenes reales y de calidad. Pero si vais a tener imágenes reales y no van a tener mucha calidad, entonces poned fotos de bancos de imágenes porque así vais a mejorar vuestras clasificaciones en Google. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, suscríbete a mi canal para no perderte ninguno de los vídeos que traigo todas las semanas. También te recuerdo que si entras en mi página web y te suscribes a mi lista de correos, consejos como este que te acabo de dar y muchos otros los vas a encontrar todas las semanas y semana que estás fuera, consejos que te pierdes y yo te espero en el siguiente vídeo. Adiós.